El periodista Ernest Cañadas ha publicado un libro en el que relata el trabajo de las camareras de piso a través de varias entrevistas a trabajadoras del sector. El texto está editado por Alba Sud y Huita y ha contado con la colaboración de Comisiones Obreras y UGT. ¿Qué es lo que haces en casa y en el hotel? Es que, bueno, eso es prácticamente lo mismo que hacéis en casa, pero en el hotel. Perdona, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. El ritmo que llevamos en el hotel de corre, corre, corre y siempre con la angustia de que no terminas. Y que tú en tu casa vas a turismo, sabes lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer. Pero ahí a veces el cliente te llama, te pide algo, tú te vuelves y te darían ganas de mandarlo a la porra. Pero sacas la sonrisa y te preguntas qué quieres y te vas a por las almohadas y te la ha perdido. Y luego quieres que continúe con tu faena. Esto no se puede tolerar. Porque ya no es las malas condiciones de trabajo. Ya no es eso. Es que somos lo peor, lo más malo. Cuando el empresario tiene que tener en cuenta que un hotel para qué es. Para ir a comer, para ir a beber o para ir a dormir. Si es para ir a dormir, quiere decir que nosotros somos las principales trabajadoras. Si nosotras no funcionamos bien, el hotel se va a la mierda, ¿no? ¿Por qué no nos lo reconocen? ¿Por qué no nos ayudan? De la explotación, del sufrimiento, de las enfermedades profesionales que nosotros acarreamos, las camareras. No tienen culpa las gobernantas. Es un sistema de trabajo y es un sistema de trabajo y es unos empresarios que tenemos enfrente. Pero hay una cosa y ya es hora que lleguemos a esa reconciliación. Hay una cosa que entre las dos podemos resolver y es el estrés emocional. El estrés emocional se oscurará a vosotros y se nos curará a nosotros. Cuando lleguemos a comprender que somos un eslabón de trabajadores, los dos con nuestras dificultades y nuestros problemas. Es decir, nos están colocando en una situación tan dramática, tan contra la espada y la pared. Es que lo único que nos va a quedar va a ser luchar y que pase lo que pase. Y entonces para eso yo creo que el libro de Ernest ha sido una pasada. Una pasada porque el libro es que ya no van a poder decir que no. Es que somos muchas mujeres y todas con el mismo testimonio. Y cada mujer de un sitio diferente de España. Lo único, evidentemente, si externalizan el servicio es para la bajada de salario a las camareras. O sea, no sabemos en cuánto porque siempre en estas empresas lo que están teniendo son convenios de empresas muy por debajo de los convenios generales que hay, convenios provinciales, van a estar muy por debajo en salario y los ritmos de trabajo van a ser, bueno, pues si ahora ya son malos, con las empresas multiservicios serán peor todavía. Ya nunca más vamos a encontrar trabajo. Date cuenta que prácticamente en mi hotel casi todas somos mayores ya, tenemos 60, 50 y tantos años. Entonces, para este trabajo, la cantidad de habitaciones que están exigiendo ahora, nosotras no vamos a poder hacer ese trabajo. Vamos, imposible en nuestro sector trabajar como camareras de piso, sería imposible. O sea, ni en esto ya ni en nada vamos a encontrar trabajo. La verdad que está afectando las personas que vienen de la agencia. Ellas no trabajan como estamos trabajando nosotros, ellas están cobrando por habitaciones. En mi hotel, concretamente, 2,50 por la habitación que hacen. Entonces, ellas lo que quieren es sacar máximo de habitaciones. Y tú me dirás cómo va a salir el trabajo, pues es hacer camas y colocar así un poco la habitación, pero nada más, de limpieza absolutamente nada. En los cuestionarios que se hacen en los hoteles, por los clientes, hechos por los clientes, los más valorados son las camareras de piso. Una de las más valoradas son las camareras de piso. Porque el cliente cuando llega y de un día duro de trabajo o de ir a ver la ciudad o de estar un día de playa, pues lo que quiere es encontrarse en una habitación como si estuviese en su casa. Y eso lo conseguimos las camareras de piso. En una empresa de multiservicio, con todo el respeto a mis compañeros que los considero compañeras, pero no van a poder, no se va a poder dar el servicio que estamos dando ahora.